Tres docentes de la Escuela Villafuente, anexa al Colegio Milciales Cantillo, fueron víctimas de hurto a mano armada. Cuando nos disponíamos a partir a nuestras casas, terminada la jornada, estábamos abordando el auto ya, se nos acercaron tres hombres armados y nos quitaron los celulares y las pertenencias que teníamos en ese momento. Nos decían que entregáramos lo que teníamos o nos mataban. Los hombres eran uno alto, joven, delgado, mono, uno bastante moreno y el otro que esperaba en la moto era ya un hombre mayor, vestía pues jean azul y apenas terminaron de cometer sus fechorías, se largaron inmediatamente en la moto hacia el centro del barrio. El hecho ocurrió al mediodía de hoy cuando se disponían a salir a sus casas luego de elaborar la jornada académica. Solicitamos al señor alcalde, al secretario de educación que por favor, este año no hemos tenido vigilancia, que esas escuelas pues están muy inseguras y entonces corremos peligro y pues que nos manden vigilantes para que nos acompañen, para que estén allí a la hora de salida. Se llamó a la policía al 123 y se aparecieron dos horas después preguntando que si teníamos, si los podíamos identificar, si habíamos tomado el número de la placa. Uno en ese momento con el nervio no mira cara ni está pendiente de nada, solamente pues no correr peligro, entregar lo que tenemos y listo.